Y por cierto, cuatro años después del asesinato del periodista Javier Valdés en Culiacán, hoy un juez federal declaró culpable de este crimen a Juan Francisco Picos, conocido como El Quillo. Este sujeto fue uno de los tres sicarios que le disparó a quemarropa Javier Valdés en 2017, cuando el periodista salía de las oficinas del semanario Río 12. Este hombre, El Quillo, fue detenido en junio de 2018. Está pendiente de su sentencia, aún falta por procesar al autor intelectual, que de acuerdo con las pruebas se trata de Damaso López Serrano, mejor conocido como El Minilic. Este sujeto, El Minilic, es además ahijado de Joaquín El Chapo Guzmán y se encuentra preso en Estados Unidos. No queda la menor duda de que a Javier lo asesinaron por órdenes de este sujeto, por coraje, por odio, porque no les gustó la publicación en la que Javier señaló al Minilic como un pistolero de utilería, como alguien que no tenía los tamaños de su papá, Damaso López Núñez, el que pagaba porque le compusieran corridos. ¡Gracias!